Carta del Padre Pío a su hija espiritual Rafaelina Sherase Cómo se entristece mi corazón, hijita, al verte sacudida cada día por nuevas y furiosas tempestades. Pero es mucho mayor el gozo en mi espíritu, al saber con certeza que la furia de las olas en ti las permite, con especial providencia, el Padre Celestial, para hacerte semejante a su amadísimo Hijo, perseguido y golpeado hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. En la medida en que son más grandes tus sufrimientos, lo es el amor que Dios te ofrece. Aquellos, querida mía, te sirvan de medida de comparación del amor que Dios te tiene. El amor de Dios lo conocerás por esta señal, las aflicciones que te manda. La señal la tienes en tus manos y está al alcance de tu inteligencia. Alégrate, pues, cuando la tempestad se embravece. Alégrate, te digo, con los hijos de Dios, porque esto es amor singularísimo del Esposo divino hacia ti. Humíllate también ante la majestad divina considerando cuántas otras almas hay en el mundo más dignas y más ricas de dotes intelectuales y de virtudes, y que ciertamente no son tratadas con ese singularísimo amor con el que tú eres tratada por Dios. Reflexión de esta carta En esta carta vemos el profundo amor de Padre Pío y su fe ante el sufrimiento. Desde una perspectiva humana, lo primero que resalta es la compasión que siente por el dolor de Rafaelina. Él siente tristeza. No es insensible a la lucha diaria que enfrenta, pero a la vez sugiere una transformación espiritual. Ese dolor tiene un propósito divino. El Padre Pío invita a ver las dificultades no como castigos, sino como señales del inmenso amor de Dios. En la vida cotidiana, esto es difícil de entender. Cuando nos enfrentamos a tempestades, lo que sentimos es angustia, frustración y también mucha desesperación. Pero Padre Pío plantea que esos momentos oscuros en realidad son oportunidades de crecimiento y unión con Cristo, quien también sufrió hasta la cruz. En un mensaje que eleva la dignidad del sufrimiento, lo reinterpreta como un acto de amor. Y no cualquier amor, sino un amor singularísimo del Esposo Divino. Es decir, Dios se acerca a nosotros en esos momentos de dolor de una manera tan única y personal que nos hace sus elegidos. Es muy humano también el consejo de la humildad. El Padre recuerda que aunque el sufrimiento parece injusto, no somos ni los más virtuosos, ni los más intelectualmente dotados. Más, sin embargo, recibimos este trato especial de Dios. No es para enorgullecernos, sino para reconocer que el amor de Dios no sigue las reglas humanas de mérito o logro. Nos ama profundamente más allá de nuestras cualidades. En resumen, esta carta es un llamado a la esperanza en medio de la tormenta. Una invitación a ver el dolor como una prueba del amor divino. Y a responder con humildad y gratitud. Amén, amén, amén.